En estos seis meses, Susana y yo hablaba con él, y bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, no, esto es muy importante, no, 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 muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos cuatro años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos siempre van a deponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que estamos en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ahí tenemos a Pedro Sánchez. ¿Quién lo diría? Pedro, tú que querías mejorar España y al final has sido consumido por todo lo que decía Pablo Iglesias. ¿Vamos a controlar a los jueces? Decía Pedro Sánchez. No, hombre, no, no vamos a controlarlos. Ahora tiene controlado el Tribunal Constitucional y quiere el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vamos a controlar a los policías y a los espías? Pues claro que lo tiene controlado a los espías y a los marrascones. Entonces, vamos a controlar, le decía Iglesias a la televisión española, le decía Sánchez. No, hombre, pero Pablo, que el orden de los factores sí altera el producto en este caso. Y miren lo que ha hecho. Meter a una militante socialista directamente para dirigir una empresa que es totalmente, pues una empresa que está en quiebra, con más de 6.000 empleados, con 500 millones todos los meses, todos los años que hay que pagar, que luego es incapaz ni siquiera de hacer sus producciones, porque luego hay que pagar a los amigos de Sánchez para contratar las producciones. Pero ahí lo tienen, dando tralla y siendo una televisión de partido. ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez con el Estado? El Estado es parte de su partido. Va lanzando su control a los fiscales, como decía en el vídeo. El control a los jueces, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, a las empresas, atención, a Indra, a Correos, ahora Telefónica. En definitiva, amigos, vamos directamente a un Estado bolivariando 100%. Y quien no se lo quiera creer, yo creo que no vive en España o directamente vive en un mundo alternativo. Hoy es un día donde se ha aprobado la comisión en el Senado para investigar, dicen el caso Coldo, yo diría el caso PSOE o el caso Begoña Gómez. Porque, amigos, es que nuestra querida Begoña Gómez está metida en todas las salsas. Coldo es un pobre hombre que ni pincha ni corta y es incapaz de tejer una red de delincuencia como la que estamos viendo, donde están metidos salpicados ministros, presidenta del Congreso, jefes de organización del Partido Socialista, mujer de presidente, el propio presidente. Todos, todos están salpicados por el caso Coldo, que es la gran trama del Partido Socialista. Y hoy, pues que se ha aprobado esa comisión del Senado, y ojo, que dice el Partido Popular que va a llamar a declarar a la presidenta del Congreso, tendrían que llamar también a declarar a Pedro Sánchez y a su mujer. Pero ya saben que estos señores de Borjitas y compañías suelen cobardear en tablas, porque decía Borja Semper, nos queremos enterar de todo. Y si tenemos que llamar a señor Sánchez, lo llamaremos. Si tenemos que llamar a señora Begoña Gámez, lo llamaremos para enterarnos de todo. Pues empieza ya por enterarte de todo, que tendrás que llamarles si quieres enterarte de algo. Porque ellos lo están tapando todo, amigos. El sanchismo está contra las cuerdas. El sanchismo tiene el tiempo limitado. Y ojo, que hasta tal punto el sanchismo tiene el tiempo limitado y está contra las cuerdas. Y como el Partido Popular no se ponga pilas, vean ustedes las barbaridades. El partido más corrupto de Europa. El Partido Socialista Obrero Español. Con casos de corrupción como los ERE, fondos reservados, Roldán, cursos de formación, mascarillas, Tito Berni. Podemos estar aquí un día. Fíjense ustedes cómo habla la portavoz del Partido Socialista. Átense, átense los machos, porque verán al partido más corrupto de Europa, según las sentencias españolas, decir barbaridades como las siguientes. Escuchen. Esto no es una cuestión de litumas. Es cuestión de que el Partido Popular se mire al espejo. Gürtel no es más que una. Una de las 30 causas por corrupción que le esperan al Partido Popular en los próximos meses. 30 sumarios abiertos de tramas como Gürtel, como Lezo, como Púnica, como Erial, como Taula, como Tandem. Los juzgados se van a convertir en la segunda sede del Partido Popular en los próximos meses. Este es el legado de Aznar y Rajoy y esto es lo que parece estar encantado de gestionar el señor Fijo. En España el máster sobre corrupción y no dar ninguna explicación se imparte en la calle Génova. Yo creo que estamos en el momento en el que la señora Ayuso lo que tiene que dar es explicaciones. Hasta ahora lo que ha hecho es mentirnos y huir a Latinoamérica. Ha mentido, ha huido, yo creo que es el momento de dar explicaciones. Y si no, se la va acabando ese tiempo y la tiene que presentar la dimisión o exigírsela, si se atreviera el señor Fijo. Pero sí que parece que hay una cosa relativamente clara. La señora Ayuso se gastaba el dinero de todos los madrileños privatizando la sanidad con determinadas empresas y casualmente su pareja se forraba. Pues ya has visto, en la que estamos, para que el señor Bojasempez esté que si llamamos a Sánchez, que si no llamamos a Begoña, o sea, o van a por todo, o vean lo que dicen. Que el Partido Popular tiene un máster en corrupción. Y lo dice el partido de las putas y la cocaína. El partido, amigos, que ha sido condenado por el caso de los seres, más de 600 millones de corrupción. Un partido como el Partido Socialista, que está salpicado por el caso Begoña, el caso Mascarillas, el caso Coldo, como ustedes quieran llamados. Se sospecha que se han robado más de 25.000 millones, entre sobreprecios y mordidas. Y todo en medio de una pandemia. El partido de los fondos reservados, el partido del terrorismo de Estado, el partido de Roldán. El partido, amigos, podríamos seguir mil y una veces. Sin embargo, esta gente, ven como los pájaros disparan a las escopetas. Y van a seguir disparando a las escopetas. Porque lo que pretende Sánchez, en una situación muy desesperada como es la actual, es directamente tapar su corrupción echando porquerías de al lado. Ha puesto el ventilador por todos los lados. De hecho, se han personado en la causa del novio de Ayuso. Hasta tal mundo, amigos, que lo que pretenden es directamente poder filtrar del sumario cosas a la prensa. ¿Para qué? Pues con su brunete mediática, pues directamente, amigos, pues cambiar, engañar a la puña en pública. Porque es un partido que basa sus argumentaciones en las continuas mentiras. Vamos a escuchar a Ayuso diciendo que estamos directamente en un Estado bolivariano. Y cómo utilizan todas las herramientas del Estado, cómo las están utilizando, para intentar destruir a las personas que están en contra de lo que opina el señor Pedro Sánchez. Escúchenlo. Creo que es un caso más de cómo el gobierno de Sánchez está colonizando instituciones, organismos públicos, ahora ya también privados, cómo va colocando afines en todas partes, en un ejercicio de nepotismo, insisto, sin ninguna transparencia, ninguna. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a ello y ya parece normal. Pero desde el amigo personal del presidente en correos, tenemos a la agencia EFE, no digamos el caso que acabamos de ver en RTVE española, magistrados en el Tribunal Constitucional que vienen de su cuerda, amigos del instituto en instituciones, por ejemplo, como Senasa. Estamos hablando de más de 20 o 30 casos desde que comenzó el proyecto de Pedro Sánchez. Por tanto, uno más. Con respecto a la personación del Partido Socialista, en esta causa, bueno, pues se ve un poco lo de siempre. Creo que ha convertido una gran torpeza porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político. Y por eso creo que se está haciendo, bueno, pues es una persecución, pero que hace flaco favor a la verdad. Allá ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas, no sé hasta dónde creen que les va a llegar, pero pienso que demuestra que el Partido Socialista, también a través de Madrid, pues está solamente eso. No me extraña que se estén quedando los últimos en política, en la Comunidad de Madrid, en todo, porque no están para hacer nada en positivo. Pues amigos, esto no es cuestión de decir, están equivocando, no, no, no. Esto es un mensaje para el Partido Popular y para vos, para la oposición. Que es que el Partido Socialista parece que es que está en la oposición y son los del centro derecha los que tienen que dar las explicaciones. Cuando estamos en un caso de corrupción sin precedentes en la historia de España. Y si no, acuérdense lo que decía el embajador de Ghana, que se había reunido con la primera dama y con su oficina de la primera dama, de la mujer del presidente. ¿Cómo es que la primera dama? Amigos, es que estamos ante una situación muy delicada en todos los sentidos. Un país que está viviendo unos momentos muy graves, tanto económicos, territoriales y políticos, y encima con un añadido de un caso de corrupción que tiene que hacer caer a este gobierno. Pero tiene que hacerle caer si se hace la oposición. Y a ver si en esa comisión del Senado se lleva a la señora Begoña Gómez, se lleva a el señor Pedro Sánchez, que son los que no han dado ningún tipo de explicación después de todo lo que ha salido. Pero mientras tanto el Partido Socialista sigue atacando. Y en esta ocasión es el ministro Torres, también salpicado por el caso de las mascarillas, que dice que va a irse al Tribunal Constitucional para impunar las leyes de memoria histórica de la Comunidad Valenciana de Aragón y también piensan hacerlo con la de Castilla y León. Ojo, en un día como hoy, día de la victoria nacional, el 1 de abril de 1939. Escúchenlo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció de este lunes que el gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de memoria democrática de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana de no llegar a algún acuerdo porque considera que van contra la ley estatal que regula esta materia. Con respecto a la ley de Aragón, interpondremos un recurso, en este caso de acuerdo con la Comunidad de Aragón, lo que se llama el 33-2, tenemos unos plazos para ponernos de acuerdo con el gobierno de Aragón y en el caso de que no hubiese acuerdo, pues anunciamos también aquí que iremos al Tribunal Constitucional. Torres habría destacado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el derecho internacional porque retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria y además retira la condena del franquismo. Y por tanto, la derogación de distintos artículos, curiosamente, por ejemplo, solo les enumero tres de los que son derogados por el Parlamento aragonés, por ejemplo, eliminan el mapa de fosas. Ante esto, el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que no van a dar ni un paso atrás. Bueno, yo estoy abierto a llegar a acuerdos con cualquier agente político, agente social, me parece que va a ser muy difícil. Yo le quiero mandar también un mensaje al ministro Ángel Torres, podemos hablar de lo que quiera, yo tengo la cordialidad más absoluta. Pues ahí lo tienen, amigos, una ley que es abiertamente anticonstitucional, que va contra el derecho de libertad de cátedra, que va contra la propia memoria de todos los españoles. ¿Quién es el gobierno de España para decirte lo que uno tiene que recordar o no tiene que recordar para manipular la historia, que es una ley, la ley de memoria democrática, una ley estalinista? Solo existen países como Cuba, como Corea del Sur, perdón, del Norte. Y encima ahora van a intentar, pues como nuevo, como el calamar, echar porquería para intentar salvarse de la situación que está viviendo. Y encima Torres, que tiene que dar explicaciones de ese contrato de 11 millones de euros de mascarillas que hizo con la trama Alcoldo, pero ellos van sacando sus mondas de patata y con eso nos tienen aquí como el trilero, nos tienen distraídos a todos. A ver, señores de la oposición, pónganse pilas, porque lo que no puede ser es que con dos tonterías tengan a la opinión pública totalmente engañada, cuando ustedes tienen toda, toda la artillería y todo a su favor para tumbar a este gobierno. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa contra el Eje del Mar, porque con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar Luis Lozada. Junto a don Luis Lozada también estará el señor Vera, José Antonio Vera. El señor Perriguero, que nos va a hablar de los detenidos de Lavapiés, amigos, no se lo pierdan. También estará Ana Ruiz. Junto a ella tendremos a Arancha Cabello. También desde Cataluña, al verbo de ella. Nuestro querido Marcos de Quintos también estará en el programa de hoy. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, la de Guadalajara, la TDT de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tiene uno, compres un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, como no, a todos los amigos de Estados Unidos, pueden seguir a través de Roku y también ya a través de todas las cableras con TV Libertad. Desde el 1 de marzo de este año, ustedes ya nos pueden seguir a través de TV Libertad en toda Hispanoamérica. Desde los grandes largos hasta la Patagonia. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros de resistencia. Y pueden mandar los mensajes por el número de teléfono de WhatsApp al que sale en pantalla al 669-728-673. Y, amigos, la pregunta del millón. ¿Por qué hay una guerra ya abierta entre Susana, entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? Sabemos perfectamente que Pedro Sánchez estaba muy enfadado con Yolanda Díaz porque, bueno, los de Común Poder no aprobaron los presupuestos en la Generalidad Catalana. Hubo gritos, hubo peleas. Yolanda Díaz no iba ni siquiera al Congreso, no se sentaba en su sitio. Pero, ojo, que lo que hemos sabido hoy es un ataque directo de Yolanda Díaz contra Pedro Sánchez. Un ataque sin precedentes de sumar contra Pedro Sánchez. Y la pregunta que se están haciendo todo el mundo en estos instantes, ¿qué sabe Yolanda Díaz sobre Begoña Gómez, que empieza a marcar distancias con Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que le ha llegado a Yolanda Díaz, a sus oídos, sobre Begoña Gómez y sus posibles negocios en Marruecos, que le está haciendo echar lastre y lastre y lastre? Porque la noticia que hoy nos hemos despertado es una noticia terrible, amigos, terrible para Pedro Sánchez. Decían que directamente sumar está pidiendo, está pidiendo explicaciones, porque sospecha que Pedro Sánchez está haciendo de lobby a favor de Marruecos ante la ONU por el tema de la Sáhara. Y dirán ustedes, bueno, esto es una noticia que todas sabemos. El cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara y respecto a Marruecos. Pero que el propio partido de la coalición, el propio partido de Yolanda Díaz, directamente pida por escrito explicaciones en el Congreso al gobierno de España, porque dice que Pedro Sánchez está haciendo de lobby ante la ONU, favoreciendo a Marruecos por el tema de Sáhara, eso es una bomba de relojería. Todo el mundo que entienda del gobierno de coalición, quiere decir que ese gobierno se está rompiendo en canal. Y la pregunta de Miñón, ¿por qué en estos instantes, en el momento más difícil que tiene Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, directamente lanza esta bomba de relojería? Sumar, atención, ha reclamado información sobre la mediación de Sánchez ante la ONU sobre los planes de Marruecos en el Sáhara. Y le ha hecho la siguiente pregunta. Mucha atención a esta pregunta. Dice, ¿cuál es el plan marroquí que, basado en el derecho internacional y en las resoluciones de la ONU, el presidente español considera más serio, realista e increíble? ¿Esto hace saltar por los aires la política exterior de este gobierno? ¿Esto hace saltar por los aires al gobierno de Sánchez y Sumar? Por una sencilla razón, porque es un ataque directamente a la medular de Sánchez y de Moncloa. Y claro, lo que empieza a sospechar todo el mundo es, si ya han salido cosas de Begoña y son cosas terribles, ¿qué va a pasar si lo que está por llegar sale a la luz? Si ya lo que hemos escuchado sobre Begoña Gómez es de un escándalo sin precedentes, ¿qué va a pasar cuando llegue lo que tiene que llegar sobre Begoña Gómez y Marruecos? Y ahí Sumar y Yolanda pues empieza a marcar distancias. Es cierto, los comunistas, amigos, pues están en una situación muy delicada. Sumar se está descomponiendo, pero también tienen que ver que el desgaste que están teniendo no lo tiene Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez tiene los casos de corrupción, tiene el caso Begoña Gómez, pero sin embargo los que pierden los escaños es la señora Yolanda Díaz. Y está tirando, está tirando lastre por lo que pueda pasar. Porque, lo que todo el mundo indica, amigos, que si en las elecciones de Cataluña Puigdemont no es el presidente de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, Pedro Sánchez convocará elecciones el octubre. Ténganlo ustedes claro, si Pedro Sánchez no hace presidente a Carlos Puigdemont, habrá elecciones en octubre en este país. Y ante toda esa información, y ante toda esa basura, esa nube tóxica que llega desde Moncloa, que salpica a todo el gobierno de corrupción, doña Rogelia empieza a recoger carrete y empieza a marcar distancias con el presidente del gobierno. ¿Hasta qué punto marcará distancias? Lo de hoy es un aviso sin precedentes. Lo de hoy, lo vamos a repetir, es un aviso sin precedentes. No sabemos hasta dónde llegará Yolanda Díaz y, sobre todo, si dejará directamente, con las vergüenzas al aire, a esa atrapa de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar ante todo lo que está pasando en estos instantes. Atención, las encuestas, en este caso de La Razón, dicen que PSOE y Sumar pierden, atención, hasta 21 escaños, desde los 23 J y el gobierno de coalición no repetiría. A ver si nos ponen, ahí lo tenemos, amigos. El Partido Popular estaría entre 162, 164 escaños con un 38,4% de los votos, Vox 24, 26 con un 10,8% de los votos, el Partido Socialista estaría entre 113 y 115 escaños, un 28,4%, atención, ya casi 10 puntos de diferencia con el Partido Popular, y Sumar estaría en caída libre con un 9,3% y entre 18 y 20% de los votos. Los partidos independentistas, pues más o menos todos iguales. Esquerra, Ayun, 7,7, Bildu, 6, PNV, 5, etc. Lo que estamos viendo aquí, amigos, es lo que decíamos antes, es que directamente la crisis, la crisis de corrupción, en vez de afectar más al Partido Socialista, que sí, verdad, que pierde escaños según esta encuesta, lo que está haciendo es que se derrumbe Sumar. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Albert Guadella. Buenas noches, don Albert, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues bien, escuchando eso, uno está menos bien, porque lo que sucede en el exterior, de una forma grave, pero, en fin, si no hacemos unos ciertos anticuerpos contra este gobierno, nos amargaríamos la vida, ¿no? ¿Cree usted que, lógicamente, el Partido Popular, en estas encuestas, ya está a 10 puntos del Partido Socialista, pero el que está sufriendo el gran desgaste de todo este desastre de gobierno, más que el PSOE, es el partido, es la coalición de Sumar, que está en caída libre. Mire, ¿cree que esto podría hacer que la coalición de gobierno se descompusiera antes de tiempo y que se tuvieran que adelantar elecciones a lo largo del año, juntándolo con el tema de que si Puigdemont no es presidente, pues seguramente que va a haber nuevas elecciones también, ¿no? Yo creo que me da la sensación que Sánchez apurará, lo apurará todo. Quiero decir que Sánchez tratará de llegar hasta el último día en el que tenga ya la necesidad y la obligatoriedad, vamos, constitucional, de convocar elecciones. Aguantará lo que sea, porque hasta ahora, pues, ha aguantado muchas cosas y cuando parecía que, en fin, que tropezaba, pues lo ha tropezado, pero ha seguido exactamente igual. Es evidente que tiene muchos frentes abiertos, ¿no? El Frente de Cataluña es un frente muy arriesgado, ¿no? Yo que los conozco bien, pues sé que son gente de no fiar. Es decir, que cuando él trata de hacer una operación en secreto, lo primero que hacen los partidos nacionalistas, especialmente Junts per Cat, pues es contarlo a todo el mundo, contar su éxito, ¿no? Por lo tanto, claro, es difícil prometer cosas a los nacionalistas catalanes sin que esto se sepa, ¿no? Y, por lo tanto, eso sí que crea, diríamos, una erosión importante al gobierno. No obstante, incluso con la bajada evidente de Podemos, ¿no? Y que yo creo que además era una bajada anunciada, porque siempre me dio la sensación que Podemos era un soufflé, un soufflé de un momento que tuvo su importancia en un cierto momento, pero no era un partido estable para aguantar un tiempo y además aumentar los diputados, ¿no? Pero a pesar de eso, Sánchez, que yo creo que es el hombre, diríamos, el político internacional con más morro, por así decirlo, con esta claridad y con esta franqueza, aguantará hasta el final y veremos cosas todavía peores de las que hemos visto, ¿no? Tengo la sensación que hay algo que no ha funcionado en la Constitución que ha permitido que apareciera como presidente del gobierno alguien como Sánchez que ha hecho lo que ha hecho hasta ahora y lo que puede venir. ¿Y qué cree usted que puede venir peor todavía que lo que está trayendo Sánchez? Porque está trayendo corrupción, corrupción institucional, corrupción territorial, está poniendo al país, digamos, en una situación casi de eclosión. Bueno, yo creo que él va a un cambio de régimen. Un cambio de régimen sea por referéndum en relación república-monarquía o sea por cualquier otra fórmula. Él quiere hacer, digamos, una estructura del Estado a su favor, a su manera. Es decir, pasa ya de Estado federal, ahora sea confederal, lo que sea, pero él quiere hacer, diríamos, una fórmula, quiere promover una fórmula que le permita todavía resistir en esta situación, ¿no? Y hará los inventos, los inventos que sean, ¿no? Pero tratará de no convocar elecciones a pesar de los casos de corrupción que le puedan salir, como le han salido hasta ahora, ya le ha salido uno bastante gordo, ¿no? Pero a pesar de ello, tenemos que pensar que es un hombre obsesionado en mantener su lugar, en mantener el poder, no por nada, sino por un ego personal casi patológico y que veremos cosas todavía peores. Pues, don Albert, esperemos que Dios nos acompañe y que no se cumpla esa predicción. Un fuerte abrazo por estar aquí con nosotros, aquí en el Mundo Rojo, y cuídase mucho. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y amigos, antes de seguir, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Con nosotros está don Luis Osada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Veremos cosas peores del señor Sánchez? Bueno, yo creo que ya sabes que cuando sientes que has tocado fondo todavía se puede profundizar. Desgraciadamente, lo que estamos viviendo es realmente tremendo. Probablemente muchos de nosotros si nos cuentan que vamos a vivir esta situación no nos lo creemos hace solamente dos años. Pero el deterioro institucional es tan espectacular que se ha eliminado el delito de sedición, se ha rebajado el delito de malversación, se ha indultado a los golpistas. Ahora se les pretende amnistiar simplemente para garantizar un minuto más en la Moncloa. La crisis económica es espectacular. Somos el único país de la Unión Europea que prácticamente no ha recuperado el nivel de pre-COVID. Con un déficit espectacular. Todo el crecimiento económico del que presume el gobierno se basa solamente en generar más deuda y más deuda y más deuda que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, que lo mires desde el punto de vista económico, social, institucional, etc. Es un desastre total. Y Sánchez tiene una voluntad total de enrocarse. No va a dejar la silla ni con agua caliente. Y a mi opinión, lo único que nos queda ahora mismo, afortunadamente, es la justicia. Que va a aplicar el Estado de Derecho. Y esa es mi confianza. La justicia y la Unión Europea. Para recuperar la normalidad, la institucionalidad y poder empezar a trabajar y a construir un país normal. No digo nada extraordinario. Normal. Porque lo que estamos viviendo es una normalidad tan brutal, con unos sustos tan tremendos, prácticamente a diario, que realmente es insostenible e insoportable. Entonces, tu pregunta, ¿podemos ver cosas peores? Pues desgraciadamente sí, porque es que la capacidad de sorpresa con Sánchez es espectacular. Pues amigos, vamos a continuar, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el PP aviva la tesis de que habrá elecciones generales en el 2024. Dice, es una estrategia con riesgo. Pero la siguiente noticia, que besa sobre lo mismo, dice, Génova se prepara para elecciones generales en octubre, si Puigdemont no gobierna tras el 12 de mayo. Y esta es la pregunta del millón, señor Lozada. Es verdad que Sánchez va a intentar estirar todo hasta que pueda, pero si el día 12 de mayo no hay un presidente de la Generalidad que se llame Puigdemont, ¿el señor Puigdemont va a apretar el botón nuclear que acabe con Pedro Sánchez y que le obligue a tener que convocar elecciones? Yo es que lo del botón nuclear la verdad es que nunca lo he entendido muy bien. Porque lo que estamos diciendo es que si él no llega a ser presidente de la Generalitat, que me parece dificilísimo que lo llegue a ser, pero si él no va a llegar a... ¿Por qué le parece difícil? Me parece difícil, primero, que gana las elecciones. Creo que todas las encuestas le dan a Illa. Si Illa, entonces, ¿qué va a hacer? Ganar las elecciones pero cederle el puesto de presidencia a Puigdemont? Difícil. Segundo, Puigdemont va a venir a España y no va a ser detenido. Difícil también, ¿no? O sea que todo me parece dificilísimo. Pero además de eso, si en el caso de que no llegara a ser presidente, ¿con qué le amenaza? ¿Con que ya no te apoyo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No te aprobo las leyes? Muy bien. ¿No te aprobo los presupuestos? Los prorrogo. ¿No te aprobo las leyes? Hago decretos. Porque el presidente acaba de anunciar un paquete legislativo, bueno, el Partido Socialista, un paquete legislativo para lo que le queda de legislatura. Wistful thinking. Pura propaganda. ¿Se lo cree alguien? Yo no. ¿Qué es lo que lleva haciendo durante todos estos meses? Gobernar por decreto. ¿Qué va a hacer? Seguir gobernando por decreto. ¿Por qué? Porque le da todo igual. Entonces, eso de que la amenaza de que apuesta el botón nuclear y desaparece la legislatura, en mi opinión, no. ¿Cuál es el único motivo por el que creo que el Partido Socialista puede convocar elecciones? Uno, porque hay una guerra civil interna en el Partido Socialista, que hay una noche de cuchillos largos después de las europeas, donde el Partido Socialista se mete a un batacazo tan brutal que los varones digan, oye, que muy bien, pero que yo quiero seguir siendo presidente de Castilla-La Mancha. Si eso ocurre y hay una guerra civil interna dentro del Partido Socialista y le mueven la silla, entonces sí. Uno. O dos, Sánchez prevé que la situación está tan mal que es mucho mejor convocar elecciones como hizo para el 23 de julio y poner la maquinaria de la propaganda en marcha y probar suerte, porque seguir avanzando un día más es perder todavía más. Y convocar elecciones es tener la oportunidad de seguir en la Moncloa. Esas son las únicas oportunidades, pero no porque Puigdemont se enfade, porque que Puigdemont se enfade da igual. Y bueno, y que Yolanda Díaz se enfade, eso sí que sale gratis, porque Yolanda Díaz no existe. ¿Qué opina? Luego lo veremos más, pero Yolanda Díaz hoy la ha lanzado directamente una bomba a señor Sánchez pidiéndole explicaciones en el Congreso diciendo abiertamente que Pedro Sánchez está actuando como un lobby ante la ONU defendiendo los intereses de Marruecos por el tema del Sáhara. Eso sí que son palabras mayores. Que un socio de gobierno te acuse de eso es casi como un inicio también de guerra civil dentro del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Es una guerra civil clara, pero también hay que recordar que Yolanda Díaz dio marcha atrás, porque ella había dicho que había que reconocer la independencia del Sáhara, había presentado un proyecto de ley y lo retiró. Y lo retiró por presiones de Moncloa. ¿Ahora por qué vuelve a sacar la artillería? Pues porque Yolanda Díaz se está dando cuenta de que para el Partido Socialista ella está amortizada. Y eso es lo que explica en mi opinión que Pablo Iglesias regrese a Televisión Española. ¿Por qué Pablo Iglesias regresa a Televisión Española controlada por el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista quiere elevar a Pablo Iglesias. ¿Y por qué quiere elevar a Pablo Iglesias? Porque quiere matar políticamente a Yolanda Díaz porque ella está amortizada. Yolanda Díaz que es un producto de marketing de la calle Ferraz ¿para qué sirve? Para aglutinar a la extrema izquierda para que sube al Partido Socialista. ¿Lo ha conseguido? No. ¿Por qué? Porque en Galicia ya se le ha desmadrado Podemos porque en Valencia se está desmadrando Compromís porque en Cataluña se han desmadrado los comunes porque tiene el patio totalmente descontrolado. Entonces le están diciendo oye niña que te hemos contratado para que me controles el patio de la extrema izquierda y tienes el patio totalmente desmelenado y por lo tanto ya no me vales. ¿Quién me vale? Pablo Iglesias que era un macho alfa y ese sí que controlaba la parroquia Yolanda Díaz no. Esa es mi opinión. ¿Qué pasa? Que Yolanda Díaz se siente amenazada y dice así bueno pues ahora disparo. Yo creo que a mí ese espectáculo de la guerra civil de ese gobierno de gobierno de coalición que más que gobierno de coalición parece el camarote de los hermanos March a mí me encanta la verdad. Pues vamos a continuar amigo porque se ha desatado la polémica mire de lo que dice la siguiente noticia los detenidos en Lavapiés dos pájaros que amenazaron a una cajera de Carrefour e intentaron irse sin pagar pero es cierto que estos dos tipos pues insultaron no amenazaron a la cajera es cierto que hoy van a pagar con una tarjeta que no tenía PIN pero no sé si tenemos las imágenes a ver si nos pone la verdad que la actuación de los policías pues ha generado muchísima polémica vamos a ver si lo tenemos las imágenes ¿qué cojones tíos? ahí ven las imágenes que se ha creado una gran polémica en todos los sentidos es cierto que bueno pues a lo mejor podría haber habido una actuación más profesional en el sentido de lo que hemos visto pero atención que la izquierda y la ultra izquierda se ha lanzado como siempre como contra las fuerzas de seguridad del estado que bueno estaban deteniendo a una persona que había amenazado una cajera y que estaban borrachos y directamente se querían ir sin pagar viene una siguiente noticia dice colectivos de extrema izquierda amenazan de muerta a los policías de lavapiés ahí lo tenemos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero buenas noches don Alfredo ¿cómo está usted? Hola señor Ángel buenas noches pues caberá alguna mona viendo la manipulación de las noticias de la realidad policial una vez más lógicamente estos dos pájaros eran dos tipos que venían pues de comportarse de una forma muy agresiva iban borrachos ante una cajera de Carrefour me parece que era aparte intentaron pagar con una tarjeta que no se sabía en el PIN se enfrentaron al guardia de seguridad de allá allí y luego vemos estas imágenes que lógicamente si las sacamos de ese contexto no tienen ningún sentido pero claro en ese contexto ¿qué opinión tiene usted como policía? Mire Jesús Ángel le voy a relatar brevemente cómo fue la intervención como usted dice entran un cajero a comprar cosas intentan pagar con una tarjeta que se está comprobando que está robada porque no se viene el PIN de la tarjeta en ese impas como usted dice estaban borrachos y la cajera empiezan a insultarla con perdón de usted y de la audiencia diciéndole hija de puta racista no nos dejas pagar porque somos negros ante estas palabras la cajera llama al vigilante el vigilante viene y les echa del local vigilante extranjero para que se sepa también que no era un no puede ser porque era extranjero una vez que llega a la puerta empiezan a discutir entre ellos y el vigilante cuando vienen otros negros más a discutir con ellos porque según parece tenían un tema de trapicheo de drogas un tema de ajuste de cuentas en ese impas entran varias llamadas a la sala del 091 denunciando una pelea violenta entre sus saharianos en la puerta del Carrefour a lo que acude una patrulla de la comisaría de Arganzuela y se encuentra con evidentemente un grupo de sus saharianos peleándose violentamente porque uno le debía a otro otro había robado a otro bueno una historia a lo cual consiguió una paz igual y al final el que había robado es el que consigue detener es el que está en el suelo enganchado con el compañero porque estaba amenazando al compañero de frente el compañero el que está en el suelo le engancha por atrás le reduce y le tira al suelo le muerde la mano y si usted ve cuando el compañero que está en el suelo grita el compañero que está de pie le da en el culo dos veces para que le suelte y consigue resoltarle consigue el efecto bueno porque al final le suelta la mano del compañero a una fecha de hoy he visto el mordisco que tiene en la mano y veremos a ver los días que tarda en curarse sabiendo que esta gente porta la mayoría de la gente muchas de ellos contra enfermedades infectocontagiosas por tanto el trauma para el compañero ya está y otro compañero que está arriba le dice que se pare es otro de los violentos que estaba con él ve usted que es mucho más alto que él y como no lo obedece a él le da con la defensa en la clavícula es un golpe que se enseña en los manuales policiales en Ávila le da un golpe en la clavícula para que se tranquilice el individuo se lleva la mano en la clavícula y alguien en una de las manipulaciones Jesús Ángel esta gentuza de extrema izquierda esta gentuza que únicamente busca fomentar el odio contra la policía y en lugar de poner sentido común y poner paz lo que busca simplemente es expandir el odio contra la policía dice que le da en el cuello y que pudo matarle y el individuo al cual vamos a presentar la querella el tal Envallé o Envapé o como se quiera llamar que si usted recuerda fue el que alentó las inmunizaciones de orden público cuando aquel senegalés murió de un infarto y que él dijo que era como consecuencia de la policía municipal y el señor que iba con el que se murió dijo que no tenía nada que ver porque se había muerto el solo de un infarto y que la policía vino a hacer la RCP este individuo el mismo individuo que fue fíjese usted portavoz del sindicato de manteros manteros que es actividad ilegal en España y que luego fue exdiputado ahora es exdiputado de Podemos bien pues este mismo individuo es el que ahora dice que sabemos dónde golpear para matar y sabemos dónde golpear para reducir por tanto ante esas calunias injurias ya le adelanto que alternativa sindical de policía sindicato al cual represento vamos a presentar una querella criminal por calunias injurias por el artículo 215.1 del código penal porque estamos hartos de que manipulen Jesús Ángeles estamos hartos de que mientan estamos hartos de que use la información sesgada y no total y que al final la gente en lugar de tener paz o tranquilidad o denunciar como está el barrio de Lavapiés que sistemáticamente la gente la gente de bien los ciudadanos de bien en el barrio multicultural por excelencia de Madrid se está marchando del barrio por no poder aguantar la peligrosidad el trapicheo de drogas los narcopisos los ocupas todo esto en sí vemos como en lugar de este señor que no sé qué minuto de gloria ha tenido pero veremos a ver qué declararán un juez porque mientras yo está al frente del sindicato no vamos a consentir una aberración más de ese tipo pues vamos a seguir hablando de cosas que tiene que ver con el ministerio del señor Marlaska dice la siguiente noticia que el gobierno oculta en el secreto oficial las órdenes dadas a la Guardia Civil el día del asesinato de Barbate ¿qué opina usted de esto señor Perdiguero? Mire señor Ángel se atribuye acude o se respalda con una ley de 1968 de secretos oficiales es decir ahora que todo el mundo hemos visto los audios de la cámara de seguridad del compañero que falleció ahora que todo el mundo hemos oído los audios de los compañeros que falleció uno de los dos compañeros que falleció en la Zodiac que aún a fecha de hoy no ha sido ni responsabilidades ni el coronel que dio la orden a Algeciras de que viniesen en la lancha ni el capitán del puerto y el marítimo que dieron la orden de que entrasen en el mar por lo menos que se los viese una Zodiac de cinco metros ante cuatro lanchas que había en ese momento de catorce metros y con cuatro botores y que como dicen los compañeros que iban por desgracia en la lancha en la Zodiac nos van a matar disparar disparar que vienen a por nosotros que nos van a matar esto quiere el señor Marlaska que sea secreto oficial cuando todo el mundo lo sabe esto que alega y que respalda en el cual nadie ha asumido ninguna responsabilidad a fecha de hoy y que le recuerdo José Ángel el señor director general de la Guardia Civil a los dos días dijo que era un operativo correcto y que se han utilizado los medios correctamente que este señor debería estar ya fuera de la Guardia Civil siendo un cargo político a partir de ese día por esas declaraciones aberrantes pues mire señor Ángel si tenemos que acudir a leyes acuden a Sacarafranco que se murió hace 40 años y unas leyes de mucho más atrás del año 68 no son capaces de cambiarlas y modificarlas y sin embargo acuden para respaldar o para resguardarse en secretos oficiales y no dar explicaciones al respecto de lo que pasó en esa noche en la cual recuerdo y por desgracia digo dos compañeros de la Guardia Civil murieron asesinados por narcotraficantes a bordo de narcolanchas que recuerdo igualmente a José Ángel y a usted y a todos los espectadores desde el 2018 está prohibido su uso manipulación venta traslado compra o cualquier objeto con esas narcolanchas ¿por qué campan en sus anchas? ¿por qué nos sigamos sin medio después de casi dos meses después de que haya pasado esto? ¿por qué motivo no dan medios humanos y materiales para poder luchar con los narcotraficantes y sin embargo acuden a la ley del año 68 para poder taparlo y no hacer público a todos los ciudadanos o incluso a nosotros los guardias civiles lo que pasó? Pues una vez más Jesús Ángel tenemos que indignarnos tenemos que cabrearnos pero aquí la transparencia habría por su ausencia Pues señor Perdiguero como siempre un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo De su parte igualmente buenas noches Buenas noches Señor Losada lógicamente que se estén reguardando el gobierno de España como siempre en la ley de secretos oficiales claro con la ley de secretos oficiales no dan explicaciones absolutamente nada pero luego si se la piden a Ayuso por algo que no ha hecho Es un escándalo porque la ley de secretos oficiales lo que permite al gobierno es no hacer pública información que puede atentar contra la seguridad del estado Es evidente que esto no atenta a la seguridad del estado atenta al prestigio del ministerio del interior y de la dirección general de la guardia civil y en concreto del coronel que dio la orden a eso es a lo que afecta solo faltaba que no pudiera haber crítica política ante una mala gestión que ha provocado el asesinato de dos guardias civiles un absoluto escándalo pero lo que más me llama la atención es que se insista en declarar los secretos de estado cuando lo hemos visto todo el mundo es que ayer mismo aquí emitimos ese vídeo estuvimos hablando con la periodista que publicó ese vídeo o sea que lo ha conocido toda España y sin embargo el gobierno insiste en declarar el secreto oficial oiga que ya lo conocemos que no insista en tapar el sol con un dedo que el sol va a iluminar exactamente igual pero es una muestra me parece de ese deterioro institucional de agarrar una prebenda que sirve para proteger al estado y por lo tanto a todos los ciudadanos para protegerse a sí mismo en definitiva la instrumentalización del estado para uso particular en este caso del señor Marlaska pues vamos a continuar porque Pedro Sánchez en esa ley de amnistía que creía que iba a salirle sin ningún tipo de respuesta anunció de que se tiene que ejecutar antes de que se pueda hacer una acción perjudicial ante Europa y Europa le ha contestado dice la noticia Bruselas avisa Sánchez por escrito que la amnistía se suspende en cuando los jueces recurran a Europa atención a ese pedazo bofetón que querían dar a Sánchez porque quería hacer las cosas a su estilo al estilo bananero señor Rosada y de hecho en la ley de amnistía viene que la ley se ejecuta automáticamente vulnerando todas las leyes de la unión sin poder hacer la acción perjudicial que corresponde es que es todo un desastre tremendo primero la tramitación de la ley que ha sido absolutamente irregular porque pasa el filtro de constitucionalidad que no debería de haberlo pasado porque después del no de Junts debería de haber ido al cajón y haber empezado por la casilla de inicio y no volverlo a tramitar y ahora por pretender poner palos en las ruedas a la acción del tribunal supremo el tribunal supremo hará con esa ley lo que se hace con todas las leyes si observa que puede chocar con la legislación comunitaria presentará una prejudicial a Luxemburgo y Luxemburgo resolverá y mientras tanto esos 18 meses de media que es lo que tarda Luxemburgo en resolver esa ley se queda en el congelador esa y la anterior y la que venga y absolutamente todas porque estamos en un estado de derecho que es lo que parece que nos han enterado y por lo tanto el estado de derecho no se pone en paréntesis porque al señorito le interese porque eso se llama república bananera el estado de derecho se llama el imperio de la ley y la ley impera para todo el mundo para el presidente del gobierno para su majestad el rey para usted para mí para todos los que nos están viendo para todo el mundo se llama imperio de la ley y la ley se aplica para todo el mundo sin excepciones bastante excepciones plantear una ley de amnistía que en el fondo es yo te perdono a ti porque te necesito para mantenerme en el gobierno y además para que estés contento lo redactas tú mismo y así estás más satisfecho que es lo que ha ocurrido que son los propios los propios delincuentes los que han redactado la ley para amnistiarse a sí mismos es que es un escándalo tan brutal y luego encima pretenden retorcer el estado de derecho para garantizarse la aplicación inmediata eso no va a ocurrir el Supremo ya lo ha advertido la Comisión Europea por cierto ya ha dicho que choca con la directiva sobre el terrorismo y luego el tema de la injerencia de Rusia en el separatismo catalán que eso en Bruselas se entiende fatal o sea que yo creo que yo creo que pero perdón solo por terminar Luxemburg yo creo que el Supremo presentará si es que se aprueba la ley en estos dos meses que todavía es una incógnita presentará una prejudicial y se quedará en paréntesis quieran o no pues vamos con lo que ya adelantaba el señor Lozada directamente con la injerencia rusa en el golpe de estado del año 17 porque están saliendo noticias que lógicamente nos ponen los pelos como escarpias dice que el plan ruso para una Cataluña independiente incluía financiar a Puigdemont con el petróleo de Putin aquí señor Lozada no solo vemos que Europa le ha dado un golpe a la amnistía muy claro sino también le ha dado un golpe al señor Sánchez a decirle que no puede dar o meter dentro de algún gobierno de España en este caso al señor Puigdemont cuando este señor ha estado con acuerdos con un enemigo público de la Unión Europea en este caso es Rusia claro es que vamos a ver Rusia que ha amenazado a Ucrania que amenaza a Finlandia que está amenazando prácticamente a toda la Unión Europea resulta que tiene como objetivo desestabilizar la Unión Europea y entre ese objetivo de desestabilización financia apoya alienta al separatismo catalán y hay varias informaciones que apuntan en ese sentido y eso obviamente inquieta en Bruselas porque oiga tener enemigo en casa es un caballo de Troya entonces eso no lo vamos a aceptar entonces pretender que a ese que a ese caballo de Troya que pretende de la desestabilización de uno de los estados miembros financiado por el gran enemigo de toda la Unión Europea vaya a ser amnistiado pues hombre son Bruselas como que no lo ven muy bien en Luxemburgo me imagino que tampoco pero no es un problema de estética es un problema de legislación la amnistía incumple con la legislación la directiva comunitaria en materia de terrorismo sí o no no por lo tanto es anticorriente y quién prima cuando hay un conflicto entre una directiva comunitaria y una legislación nacional la directiva comunitaria la primacía del derecho europeo es indiscutible por lo tanto eso va en vía muerta pero luego además está la sospecha de esa injerencia que en Bruselas se ve extraordinariamente mal ahora para mí lo más interesante desde el punto de vista político es esa amenaza de Puigdemont que dice que va a llegar a la investidura bueno y qué pretende cruzar la frontera y que no sea detenido porque si es que es elegido presidente pues no el estado de derecho se va a aplicar usted es un delincuente prófugo de la justicia y en el momento que pase la frontera va a ser detenido y se aplicará el estado de derecho que es lo que tiene que ser que a usted no le gusta que le parece mal que vaya mal a las cámaras de televisión hagá lo que le parezca oportuno pero el estado de derecho tiene que prevalecer porque la alternativa al estado de derecho es la ley de la selva pues atención a esa alternativa que tiene Pedro Sánchez y a ese plan que tiene Pedro Sánchez para que el señor Puigdemont pues salga de de esa situación de que pueda ser el próximo presidente de la Generalidad el 12 de mayo dice que la siguiente noticia que la estrategia de Sánchez es acabar con Yolanda Díaz y torpedear a Puigdemont atención y ahí lo dejamos Yolanda Díaz señor Rosada que está perdiendo escaños de forma constante es increíble que los casos de corrupción es contra Sánchez que salpica el gobierno Sánchez todos son socialistas Sánchez el que está aplicando la ley de amnistía que más se está mojando sin embargo Yolanda Díaz está sufriendo un deterioro constante cada día más a más también puede ser que en esos momentos diga vamos a crear una distancia con Sánchez porque nos está fagocitando pero luego viene el señor Puigdemont que ya lo hemos hablado también antes el señor Puigdemont podría en algún momento haber pactado con Sánchez yo te doy la Moncloa y tú me das el palacio de la generalidad pues es posible pero creo que también ese acuerdo está con Esquerra es que el problema que tiene Sánchez es que tiene pactos a varias bandas con PNV y con Bildu con Esquerra y con Junts claro todo no se puede ¿qué pasa con Yolanda? como lo que comentábamos antes Yolanda está amortizada ¿por qué? porque Yolanda no existe la marca Sumar se inventa se crea se promociona desde Ferraz ¿para qué? para que alguien en este caso Yolanda controle a la extrema izquierda ¿y por qué dirigen a Yolanda? porque ya no se fían de Podemos y entonces buscan a otra persona en este caso Yolanda para que controle a la extrema izquierda ¿cuál es el problema? que no la controla que Podemos se han enfadado y se han presentado en solitario en las gallegas que los comunes han votado no al presupuesto catalán y han puesto el país patas arriba que los de Valencianos de Compromís también amenazan con romper que Yolanda Díaz tiene que salir a los medios diciendo que no que su proyecto es de largo plazo y que si pretenden amortizarlo que se están equivocando que ellos han llegado para quedarse o sea que están muriéndose que están despedazándose y bueno pues Yolanda está amortizada bien vamos a Puigdemont ¿existe ese acuerdo? probablemente sí pero en realidad es un acuerdo de dos mentirosos es que Puigdemont la palabra Puigdemont vale para algo no y la de Sánchez menos por lo tanto Puigdemont le ha ofrecido la gobernabilidad veremos y Sánchez le ha ofrecido la amnistía sí pero también le habrá ofrecido el referéndum lo va a producir se va a producir le va a prometer la generalidad que ya están negociando el referéndum claro sí pero le va a y ahora vamos a la generalidad y le va a prometer la generalidad bueno primero tiene que ganar entonces va a ganar pues probablemente no las encuestas dicen que va a ganar el Partido Socialista de Cataluña entonces y qué pasa que ganando el Partido Socialista de Cataluña le va a ofrecer la presidencia de la generalidad a Puigdemont si es que es la segunda fuerza política yo tengo mis dudas pero es que será la segunda fuerza política o será Esquerra también tengo mis dudas o sea que yo creo que me parece todo muy difícil y además de todo eso aunque fuera así y aunque el PSC le ofreciera la presidencia de la generalidad a Puigdemont sin haber ganado las elecciones qué pasa que va a cruzar la frontera y no va a ser detenido es que Puigdemont se cree eso pues amigos lógicamente lo iremos viendo nos vamos a ir unos instantes a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del caso Begoña Gómez la verdad que la información que está viniendo cada día es una información que hace que esto tenga que estallar en cualquier momento noticias como que el fiscal de Sánchez ordenó esconder el caso Coldo en las elecciones o noticias amigos como que Begoña Gómez pues directamente tenía noticias de que el comisionista ya tenía problemas con Hacienda desde el año 2015 nada más y nada menos pero ojo que también vamos a hablar de Illa atención de Illa y los contratos de Illa estamos hablando de 2.500 millones de euros en contratos de Illa y lo que está saliendo son empresas que no tenían nada que ver con el tema de sanidad empresas que estaban ligadas con la exportación de alcohol y empresas que pagaron unos sobrecostes espectaculares no vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la vida saludable de todas las y la vida saludable ¡Gracias!